PONIENDO LA MANO SOBRE EL CORAZÓN PONIENDO LA MANO SOBRE EL CORAZÓN PONIENDO LA MANO SOBRE EL CORAZÓN PONIENDO LA MANO PONIENDO LA MANO SOBRE EL CORAZÓN PERMITES QUE PONDA TODA LA DULCE VERDAD ENCIERRA MIS DOLORES PARA DECIRTE QUE TÚ ERES EL AMOR DE MIS AMORES PONIENDO LA MANO SOBRE PONIENDO LA MANO SOBRE EL CORAZÓN